Nuestros funcionarios, nuestros profesionales que están todos los miércoles acá, hacer una mejor atención y en resumen entregarles una calidad, mejorar su calidad de vida, mejorar su calidad de atención. La empresa Ticlónica Energía, siempre junto a la Junta de Vecinos y a la Comunsafe, unifican esfuerzos en lo de la comunidad y específicamente en lo de mejorar la atención de salud acá. Contenta por lo que entregaron acá y un beneficio para toda la comunidad. Y con esto nos proyectamos ya a futuro dando una mejor calidad de atención y con ello una mejor calidad de vida para nuestros vecinos. ¡Gracias!